Buenos días y muchas gracias por la invitación, tanto al Sindicato Central de Regantes como al periódico La Verdad de Murcia, un periódico que, debo decir singularmente, siempre ha estado defendiendo el medio ambiente de la región de Murcia y es algo que realmente puedo constatar a través de los muchos años en los que he tenido relación con este diario. Así que muchas gracias por esta jornada porque yo creo que efectivamente el diálogo es fundamental para abordar la situación en la que estamos inmersos en este momento. Y es que los datos son incuestionables. A pesar de que se ha puesto de moda entre ciertos sectores negar la existencia misma del cambio climático y sus impactos sobre el futuro de la agricultura, voy a exponer una serie de datos, se ha dicho antes que lo que no son cuentas son cuentos, y yo voy a exponer una serie de datos que son incuestionables. No importa lo que ustedes piensen del cambio climático, estos datos son de fuentes oficiales, he buscado los datos oficiales y sea cual sea la causa de la situación, lo cierto es que la situación de nuestras cuencas es dramática. En primer lugar, y referido a los informes de la Agencia Española de Meteorología de AEMET, recordar que el clima árido avanza en España desde mediados del siglo XX a un ritmo de unos 1.500 kilómetros cuadrados al año, el equivalente en cinco años a la extensión de la provincia de Málaga, en detrimento de los climas templados, según un estudio elaborado precisamente por AEMET sobre tierras áridas. Se constata que las emisiones de gases de efecto invernadero están provocando un aumento de la temperatura global y en España ese calentamiento es de alrededor ya de 1,3 grados desde los años 50 del siglo XX, mientras que las precipitaciones han disminuido alrededor de un 12% en el mismo periodo. Por último, se ha observado que los climas áridos también están relacionados con una menor disponibilidad de agua para las plantas, como consecuencia de una mayor evaporación por las altas temperaturas y menor aporte de unas precipitaciones más escasas. Como ustedes saben, la actual situación climática afecta a la disponibilidad de agua de cuatro formas diferentes. En primer lugar, una reducción progresiva de los recursos disponibles a la que me referiré posteriormente. Un aumento de la transferencia de agua a la atmósfera por el aumento de las temperaturas a través de la evaporación, desde ríos, lagos, embalses y a través de la evapotranspiración, es decir, de la propia vegetación. Un incremento de la frecuencia e intensidad de los periodos de sequía. Y un cambio en la distribución estacional de las precipitaciones, un descenso en primavera y un aumento de lluvias torrenciales otoñales que son menos aprovechables, pese a haber una misma precipitación por ser más torrenciales que la media histórica. Quizás se estén preguntando, y es a nosotros que nos importa, pero yo creo que es muy importante para abordar el tema en el que estamos inmersos hoy. Porque esta situación hace que el caudal de las cuencas se ha reducido sustancialmente en un periodo de tiempo relativamente corto. Los datos de las confederaciones hidrográficas que obran en poder del Ministerio de Transición Ecológica hablan de que, por ejemplo, en la cuenca del Segura, la reducción del caudal en la cuenca desde los años 96-97 a los años 2000, perdón, desde respecto al periodo 40-95 al periodo 96-2005, la reducción en el caso de la cuenca del Segura ha sido del 38%. Creo que es una cantidad muy sustancial y no son datos actualizados, son como datos que se quedan en el año 2005-2006. En el caso del Tajo, aunque la media habla de una reducción del caudal de aproximadamente el 15%, lo cierto es que la reducción en la cabecera del Tajo es del orden del 30%, una cifra que necesariamente debe tenerse en cuenta a la hora de valorar la situación. Por cierto, que el río Tajo no tiene determinación del caudal ecológico, se ha hablado antes de ello, lo exige la UE desde 1995 y hay una sentencia del Tribunal Supremo que lo reclama. Siempre tenemos que pensar también en las otras cuencas cuando tenemos que hacer una reflexión de carácter nacional. El tema de las danas y las lluvias torrenciales no hay mucho que añadir sobre lo que ya está ocurriendo. Las altas temperaturas de este verano, por ejemplo, donde el Mediterráneo ha alcanzado los 30 grados, suponen una acumulación intensa de energía que garantiza o que produce tormentas o danas cada vez de mayor intensidad. Es decir, que también tenemos un problema porque no solo llueve menos, sino que además llueve peor. Además, el regadío, la superficie de regadío en España no para de crecer. A pesar de esta crisis hídrica, es decir, a pesar de que tenemos menos agua, sin embargo, cada vez la superficie de regadío aumenta. Y aumenta en todas las comunidades autónomas. Desde el año 88, en que había 3.344.000 hectáreas de regadío, hemos pasado en el año 2016 a 4.050.000. Estos son los datos oficiales. Un crecimiento de más del 20% en 18 años. Este crecimiento se ha producido también en comunidades autónomas, como por ejemplo Castilla-La Mancha, que fundamentalmente está regada por el Tajo, con un 46,49% de aumento de la superficie regada. O el caso de Andalucía, casi con un 40% de la superficie regada. Además, hay que tener en consideración que tenemos un importante problema de riego ilegal, con más de 500.000 pozos ilegales que extraen del orden de 3.600 hectómetros cúbicos anuales. En el caso del Mar Menor, ya se conoce, se ha denunciado la presencia de 9.500 hectáreas de regadío ilegales, que ahora el Ministerio dice haber reducido en unas 5.000 hectáreas. Pero es un problema que tenemos grave, el problema de los regadíos ilegales, que creo que es un tema que hay que abordar a la hora de hablar de todo este problema. También se ha hablado aquí de la situación de las aguas subterráneas, especialmente de las aguas subterráneas en la región, con un 60% de los acuíferos en mal estado, debido a la sobreexplotación y la acumulación de vertidos de nitratos procedentes de distintas fuentes, entre otras, macrogranjas y demás. Esto nos lleva a los temas de debate de hoy, las tensiones territoriales y el pacto del agua. La realidad es que es muy difícil, en un escenario de reducción indiscutible de los recursos hídricos, y al tiempo, que no para de aumentar la superficie de regadíos, es muy difícil abordar el problema. Y creo, ayer escuchaba a la consejera de Medio Ambiente de Andalucía decir que es que el gobierno tiene unas posiciones ecologistas radicales y tal, referida al trasvase. Yo lo que creo es que hay que abordar, y cuando he escuchado atentamente las preguntas que se hacía el presidente de la región de Murcia, creo que no se ha preguntado lo fundamental. Y es, ¿qué está ocurriendo con el agua? ¿Por qué cada vez hay menos disponibilidad de agua? Y, por lo tanto, ¿cómo abordar esta cuestión? Y esto no es, como digo, una manía ecologista ni políticas ecologistas. Esto es una realidad. Es la realidad de los datos. Los datos son los que son, desgraciadamente. Nos gustaría que fueran otros, pero esta es la realidad que tenemos en nuestro país. Por lo tanto, creo que un pacto nacional, y me voy adelantando a las preguntas, solo es posible si se reconoce la gravedad de la situación y se buscan soluciones basadas en la ciencia con el reconocimiento o bajo el reconocimiento de esta situación. Creo que no hacerlo o promover soluciones falsas solo servirá para aumentar las tensiones territoriales y por eso es imprescindible exigir coherencia a todas las fuerzas políticas. No se puede decir una cosa aquí y otra cosa exactamente la contraria en Toledo, que eso es lo que está ocurriendo y ustedes lo saben muy bien. El futuro pasa por reducir el consumo de agua. España necesita una transición hídrica porque no hay agua, por más que nos empeñemos. Esto es un debate que lleva mucho tiempo en esta región, ustedes lo saben, pero España necesita una transición hídrica como parte de la transición ecológica hacia una mayor sostenibilidad con una triple función. En primer lugar, garantizar el futuro de la propia agricultura y del propio regadío. Es decir, creo que tenemos que ser conscientes de que si no hacemos políticas de agua responsables, el principal perjudicado, los principales perjudicados van a ser las políticas de riego. Por supuesto, devolver el buen estado a los ecosistemas acuáticos, asegurar que nos sigan proveyendo de agua de calidad para las distintas necesidades y adaptarnos al cambio climático y a esa reducción de recursos hídricos. Desde nuestro punto de vista, esa transición pasa por una reducción de las demandas, especialmente la del regadío por ser mayoritaria. Hay que tener en cuenta que el 85% del consumo de agua se produce por el regadío. Para las que no son suficientes prácticas de ahorro y mejora de la eficiencia. De hecho, múltiples estudios y publicaciones científicas muestran que buena parte de los proyectos de modernización acaban suponiendo un aumento de la superficie regada y, por lo tanto, no una reducción en el consumo. Hace falta reducir la superficie total del regadío. En particular, los regadíos intensivos, que son los que generan mayores impactos. ¿Estrategias para la reducción de la superficie de riego? Pues, en primer lugar, me he referido a ello, es fundamental la erradicación de los regadíos ilegales. Creo que es necesaria una mayor implicación y lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Doñana, cómo los regantes que están actuando de forma legal ya por fin están levantando su voz contra los que lo hacen ilegalmente. Creo que es imprescindible esta medida porque, al final, a quien está perjudicando el regadío ilegal es a aquellos que lo están haciendo de forma absolutamente legal y legítima. En segundo lugar, y referido a esta región, creo que es imprescindible cumplir con ese compromiso de salvaguarda del Mar Menor, creando ese cinturón libre de cultivo intensivo al que se han referido en numerosas ocasiones la comunidad científica. Y también, a través de la búsqueda de usos alternativos del suelo. Se ha promovido y se ha hablado aquí de un uso que creo que es muy interesante, que es el de la ubicación de plantas solares fotovoltaicas en algunas zonas. La recuperación de cultivos de calidad y, además, por supuesto, buscar recursos adicionales en la cuenca, como la desalación, la recuperación de aguas residuales y otras obras que permitan interconectar dentro de la misma cuenca. En definitiva, nosotros creemos que hay que abordar esta cuestión teniendo en consideración cuál es la realidad de los datos, cuál es la realidad de los hechos. Desde luego, desde la conciencia de que hay que salvaguardar y garantizar el futuro del sector, pero hacerlo en base a los datos reales y no sobre promesas que realmente creemos que nunca se van a cumplir. Muchas gracias. Aplausos ¿Sí? ¿Se oye? Sí, perfecto. Ah, preguntas. Muy bien. Gracias. Bien, gracias, Juancho, por estar aquí, por tu exposición. Bueno, yo quería que si nos podías precisar más la posición de tu grupo sobre el trapase Tajo Segura, ¿qué opinión tenéis de cómo está funcionando y qué futuro le veis a esta infraestructura? Bueno, yo lo que creo es que realmente lo relevante, y me he referido a ello, es cuál va a ser la disponibilidad de agua en el futuro. La disponibilidad de agua en el Tajo y la disponibilidad de agua en el Segura, ¿no? Porque me parece que eso es lo que va a determinar, lo que determina el futuro del trasvase, más que los posicionamientos políticos. Por eso, cuando hablamos de un pacto, hablamos de un pacto basado precisamente en la necesidad del reconocimiento de la ciencia como elemento clave, ¿no? Especialmente la referida a la disponibilidad del recurso. Mire, yo soy, se ha comentado en la presentación, yo soy diputado por Álava y hace unos años tuvimos una, en la campaña electoral, tuvimos una discusión muy intensa con el entonces diputado por Álava del Partido Popular, Javier Maroto, sobre el futuro de la planta, una planta fundamental, que es la planta de Mercedes, de vehículos Mercedes, y Maroto hablaba de que había que salvar el diésel y yo decía, lo que hay que garantizar es que haya una transición de esa planta hacia vehículos de nueva generación y ayer mismo, el periódico Correo, por cierto, del mismo grupo que la vereda del Correo de Vitoria, publicaba que la adjudicación de la fabricación de la furgoneta eléctrica a la factoría de Mercedes de Vitoria es la que va a salvar esa factoría, ¿no? Lo digo porque hay que mirar adelante, hay que mirar más allá y no estar sistemáticamente pensando en asegurar lo que hay cuando lo que hay se está perdiendo por la propia realidad de los datos, ¿no? A nosotros no nos gustaría que fuera así, pero los hechos son los que son. Bien, gracias. Yo voy a entrar directamente en las preguntas porque hay bastantes. Por supuesto. Hay bastantes. Bien, bueno, al margen de eso, entiendo que Unidas Podemos, a diferencia de otras formaciones, corrígeme, tiene un discurso más uniforme del agua a nivel nacional, tiene menos tensiones territoriales en sus planteamientos generales. Así es. De hecho, nosotros promovimos en la pasada legislatura, en la legislatura de 2015, 2016, perdón, promovimos una subcomisión sobre el agua en un contexto de cambio climático en el Congreso de los Diputados, una subcomisión que elaboró toda una serie de conclusiones después de escuchar a muchos expertos y que de alguna manera es la que guía nuestras políticas de agua. Es decir, nosotros partimos de, digamos, de la información científica que en este momento existe y creemos que es relevante hacerlo así porque si no, como digo, se lleva a los debates a callejones sin salidas. Es decir, aquí podemos decir, podemos empeñarnos en decir que vengan cientos de hectómetros cúbicos del Tajo, pero no es posible. La situación de los pantanos de cabecera en el Tajo es de agotamiento de los recursos. Entonces, creo que hay que ser conscientes de esa realidad. Pero tal y como está funcionando hasta ahora, ¿vosotros mantenéis que siga funcionando? Nosotros mantenemos efectivamente que siga funcionando pero teniendo en cuenta un horizonte hacia el que vamos de escasez del recurso y por lo tanto que hay que prepararse para ese horizonte. Y si no nos preparamos al final es lo que decimos siempre. Podemos hablar de un aterrizaje controlado o de que nos peguemos un cacharrazo. Creo que hay que ser conscientes de eso. Porque la propuesta que hace el Ministerio de incrementar progresivamente los caudales ecológicos en Arancuez Horizonte 2027 8,6 con una merma ese planteamiento que hace el Ministerio No es un planteamiento del Ministerio es un planteamiento exigido por la Unión Europea y por una sentencia del Tribunal Supremo por lo tanto hay que tener esas consideraciones. Por favor por favor disculpa termina por favor no, no ya lo he dicho bien las preguntas están referidas a la desalación una de las preguntas dice bueno hay dos referidas a la desalación una de ellas dice a ver si la encuentro porque es que están entremezcladas bueno ¿cómo es posible que las organizaciones ecologistas se opongan al trasvase y estén de acuerdo con la desalación que es más contaminante dice una de las personas que pregunta bueno eso habrá que preguntarse a las organizaciones ecologistas yo estoy representando en este momento a Unidas Podemos pero yo creo que cada una de las como ocurre con todo cada una de las de las fórmulas de obtención de este recurso pues tiene unos inconvenientes y unas ventajas indudablemente la desalación tiene inconvenientes uno de ellos muy significativo el alto consumo de energía que se necesita por otro lado la la salmuera ¿no? qué hacer con la salmuera en fin son problemas que están ahí yo creo que yo no creo que las organizaciones ecologistas digan una menos contaminante que la otra creo que son factores diferentes y se apunta a todos ellos ¿qué medidas plantea Unidas Podemos para garantizar la seguridad alimentaria? bueno nosotros evidentemente y lo he dicho en y lo he dicho en el en mi intervención y no solo lo decimos nosotros ya lo está diciendo por ejemplo el propio sindicato agrario COAG lo ha dicho recientemente en un informe que el cambio climático es una amenaza clave para la seguridad alimentaria y creemos que es prioritario de hecho lo cuantifica en 500 millones de euros al año las pérdidas que suponen para el sector primario español las consecuencias del cambio climático una predicción que se ha quedado que se ha quedado corta se ha quedado corta porque este verano los impactos en sectores como por ejemplo la producción de cereal de fruta etc pues han sido bastante bastante mayores que esos 500 millones de euros a los que se refería a los que se refería la COAG por lo tanto creo que cerrar los ojos no abordar de forma como se ha dicho anteriormente de forma preventiva antes de que los impactos sean todavía mayores de lo que ya son es la principal amenaza para la soberanía alimentaria si dice otra persona que pregunta si se dispusiesen de recursos adicionales por ejemplo procedentes de la desalación suficientes apoyaría Podemos entiendo que quien ha preguntado es que nos entiende bien el mantenimiento de la superficie regable con la correspondiente evaluación ambiental favorable yo creo que hablar en hipótesis es muy difícil pero evidentemente si hubiera agua y las cosas se hacen las cosas se hacen adecuadamente pues es evidente que que lo apoyaríamos claro que sí bien bueno aquí hay preguntas que está bueno estaría Podemos a favor de trasvase del Ebro pregunta no no bien no bueno quedó ya mucha literatura respecto a esa infraestructura que todos conocemos en todos los sentidos bueno puedo extenderme pero vamos es un debate que ya está claro es que estoy leyendo conforme llegan para no porque hay alguna dirigida a Saúl Morán que ya se ha marchado desalación interconexión de cuencas es una pregunta genérica dirigida a todos los ponentes que opinión le merece porque se refiere se remonta al plan del ministro José Borrell bueno ese debate ese debate ya lo tuvimos la verdad es que se se ha escrito se ha escrito mucho sobre sobre todo aquello nosotros de manera genérica y salvo cuestiones excepcionales somos favorables a que la gestión la gestión del agua se haga dentro de las cuencas porque entendemos que es el ámbito en el que debe en el que debe realizarse esa gestión el ámbito ecológico y geográfico bien pues básicamente estas son las preguntas si queda alguna en el tintero pues porque están un poco densas todas las bueno tras bases sí o no que es lo que opina del trapase sí o no Tajo Segura entiendo y tubería manchega sí o no es otra de las preguntas es que ya lo he dicho es que no es que no es no es un no es un tema que se pueda responder sí o no así tan fácilmente creo que creo que el contexto y la disponibilidad de recursos es fundamental para para hablar de esta cuestión bien respecto a las obras hidráulicas hay una pregunta que dice bueno gracias por su intervención cree usted que destruyendo presas tendremos más disponibilidad yo creo que se refiere a la parte sobre todo relacionada con las obras hidráulicas si son necesarias entiendo más obras hidráulicas mantener las que hay o menos no entiendo muy bien la pregunta destruir presas sí es lo que pone aquí es algo que en algunos lugares del mundo por ejemplo en Estados Unidos en ríos de Estados Unidos que las presas han tenido un impacto importante por ejemplo sobre sobre las poblaciones de salmones se está realizando para recuperar esas poblaciones de salmón pero en general no creo que salvo es salvo cuestiones excepcionales no creo que eso sea algo que nadie está promoviendo al contrario por muchos motivos y entre otros porque además nosotros entendemos que la no sólo por lo que supone de reserva de agua sino también por la importancia de la energía hidroeléctrica en un contexto de avance hacia un escenario renovable pues son muy importantes más allá de algún caso excepcional que pueda haber y ya una última pregunta de las que van dirigidas a Juancho dice de acuerdo con el INE el regadío ha reducido el consumo de agua en los últimos años aproximadamente según los cálculos que hago aquí agua en la pluma 1500 hectómetros cúbicos año dice quien pregunta bueno ¿qué opina de este descenso del consumo de agua en el regadío en contraste con la posición que tienes que has puesto en su ponencia de que es necesario reducir el número de los que hay lo cierto es que la superficie de regadío está aumentando es decir los datos que yo he dado no me los he inventado sino que están ahí y además aumenta la superficie de riego legal y la ilegal entonces esto hay que abordarlo yo ese dato lo desconozco y no coincide con los datos que yo manejo si es así pues habrá que verlo muy bien bueno ya como última pregunta que planteo general a la vista de lo que nos has expuesto compatibilidad del regadío y medio ambiente de qué forma con qué mimbres es posible hay que trabajar mucho en ese aspecto evidentemente es posible y se ha avanzado y se ha avanzado mucho nosotros no estamos no estamos negando ni la importancia del sector ni la importancia del regadío ni los pasos adelante que se han dado en digamos en garantizar un progresivo mayor equilibrio con con el medio ambiente eso es así lo que ocurre es que tampoco vamos a tampoco vamos a dejar de pedir nuevos pasos especialmente en zonas sensibles como puede ser por ejemplo en todo lo que lo que se ha trabajado en el entorno del mar menor que me parece fundamental por lo tanto compatibilizar la actividad agraria con el medio ambiente ese es el objetivo por el que nosotros trabajamos de acuerdo muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros agradecemos la exposición y las preguntas las respuestas a las preguntas que te hemos formulado muchas gracias muchas gracias aplausos aplausos gracias Gracias.